Entonces, como siempre, 3, 2, 1, la Asociación Nacional de Fiscalistas.net, cuyo eslogan es Integrando la Cultura Fiscal en México, trae para ti el programa denominado JV Fiscal, cuyos titulares, tus servidores, contador público, certificados por disciplinas y maestros de impuestos, José Benjamín Sánchez Castillo. Señores, damos inicio al programa. Como siempre, cualquier duda, sugerencia, aclaración, pues quedó la orden. El tema que vamos a abordar en esta ocasión es la fiscalización del contribuyente, ¿no? O sea, ya se ha hablado por ahí en otros lugares de la fiscalización del contribuyente y pues estamos ahorita inmersos en lo que es la contabilidad electrónica, ¿sí? En esas famosas revisiones electrónicas, ¿no? Pero pues bueno, no nos ponemos a visualizar que realmente esa fiscalización, pues ya nosotros mismos fuimos los que les dimos los elementos a la autoridad para que ya lleguen a hacer esas revisiones electrónicas. Sin embargo, pues acá lo que sucede es que nosotros mismos, vuelvo a repetirlo, tenemos la culpa, ¿sí? Más que nada nosotros los contribuyentes activos, ¿sí? Los que están dados de alta en el registro federal de contribuyentes que tienen un RFC ya otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, pues ya con ese simple hecho dimos el primer paso a lo que dimos, abrimos la puerta a lo que es la fiscalización de la propia autoridad, ¿sí? A nosotros como contribuyentes. Y bueno, para todo ello pues traigo acá unas láminas que quiero compartirlos para que las vayamos analizando como tal. Cristela, buenos días. Rafa, Maricruz, Juan, Julio de Chiapas, saludos. Gracias por sus comentarios por ahí a todos los que están en este momento conectados. Y pues bueno, siguiendo el eslogan de lo que es mi programa, ya saben que siempre les comparto una noticia. Pero pues esta vez no les voy a compartir una noticia. Simplemente les voy a presumir y gracias a todos ustedes por haberme hecho ganador de este premio de socio del año de la sesión nacional de fiscalistas.net. Pues por estar acá con todos ustedes compartiendo reconocimiento y simplemente difundiendo la cultura fiscal en México. Don Miguel, buenos días, cuéntanos cómo fuimos, cómo nos fue. Pues mire, realmente Don Miguel, pues créanme que fue algo muy emocionante viajar al Caribe, allá a Cancún y pues haber sido denominado socio del año. Realmente, pues a la vez, así como que tenía yo cierto, cierto nerviosismo, ¿no? O sea, pues muchos dicen que por los méritos, otros dicen que por, por las cuestiones que hemos compartido, pero simplemente se lo debemos a todos ustedes, ¿no? Se lo debemos a todos ustedes que son los socios que hacen esta asociación nacional de fiscalistas.net.ac, que la hacen cada día más grande. Pues acá simplemente el reconocimiento, es un reconocimiento digno y sobre todo valioso que recibo de parte de esta casa, que es la asociación nacional de fiscalistas. Y pues de verdad me congratula, o sea, me siento emocionado para seguir, 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 seguir compartiendo sus conocimientos con todos ustedes. Aquí, si se dan cuenta, por lo regular yo siempre estoy serio, acá realmente me veía yo, o sea, alegre, ¿no? Me veía yo con dientes casi la mayoría de las veces. Pues he estado ahí, o sea, he estado ahí con todos ustedes, compartiendo, compartiendo, compartiendo y pues simplemente, como lo dije ahí en mis redes sociales, doy las gracias, la directiva nacional, al maestro Miguel Chandate por haberme dado la oportunidad. Y a todos ustedes que me han seguido día a día y que han hecho desde este programa, pues cada día tengan más adectos. Señores, ahí está, ahí está, les presumo mi reconocimiento. Y pues no es por nada, pero pues, no creo que fue el primer premio de la noche, que es el que esperaba. Va ahí mis compañeros Alfonso Reyes y mi otro compañero de Vila Guerrero de ahí de Querétaro, pues no asistió, pero mi compañero Alfonso Reyes ahí estuvo conmigo y cual me felicitó. Y también, pues la encargada de entregar el premio, pues fue el premio del año pasado, Carlita, y pues ella fue la que me la entregó. Si el creador me da la oportunidad, estaremos allá en el estado de Hidalgo, en la próxima convención, número 13, de Ana Finet, y estaré yo entregando el premio. A ver quién será el afortunado. Señores, gracias, gracias a todos ustedes por haberme hecho merecedor de este premio. Y pues bueno, cuando hablamos de lo que es una digital, sí, o sea, estamos hablando de lo que es la fiscalización en sí, y esa fiscalización fue más que nada, como se lo estaba yo diciendo en su momento, realmente viene a darnos pauta, ¿no? Sí, antes cuando hagamos un historial. Acuérdense que cuando se hiciera lo que era el papel, sí, como tal, pues lo que yo creo que todo era lo que era la facturación electrónica, la propia autoridad, pues sí tenía ciertos elementos para poder llevar a cabo la fiscalización. ¿Y cómo lo hacían? Pues a muchos de nosotros nos tocó, cuando éramos practicantes en los despachos, ir a atender lo que eran las famosas concursas, ¿sí? Información que no requería la autoridad, y en su momento pues enviábamos la declaración de clientes y proveedores, esa famosa declaración que se enviaba, que se llenaba un formato, ¿sí? De los principales 50 clientes y de los principales 50 proveedores, cuyos ingresos fueran arriba de 50 mil pesos. ¿Me acuerdas? O sea, me acuerdo que estábamos maquinando toda esa información a través de máquinas de escribir, ¿sí? O sea, a lo mejor dirán, se dice, uh, ya tiene tiempo, ¿sí? Las compulsas, ¿por qué no creen las compulsas? Que, por ejemplo, el contrador Benjamín hizo actividades con la empresa Fulana de Tal, y pues simplemente nada más querían comprobar dicha cantidad, ¿sí? Como si fuera ayer, la verdad, mi estimado Tocayo Benjamín, así es, sí, o sea, realmente a nosotros nos tocó vivir todo eso, ¿no? Y yo creo que esos elementos fueron los necesarios en su momento para que la propia autoridad fuera planeando, fuera planeando todas estas cuestiones, y muchos de mis colegas se quedaron ahí, se quedaron en el camino, y realmente no han querido dar ese paso a lo que es la tecnología, ¿sí? Esa tecnología que día a día nos va comiendo más y más, y cada día va siendo como una casa de cristal, como yo les he manejado en otros foros, que ese famoso ADN fiscal del SAT que incrementó, pues prácticamente es el Big Brother, ¿no? El Big Brother digital fiscalizador que está, es el primero que nos está observando, ¿no? Sí, en esa caja de cristal, en lo que también en su momento denominé la caja de Pandora, ¿no? Acuérdense por ahí, pues salió todo, o sea, salió todo, y lo único que quedó ahí fue la esperanza, por eso siempre por ahí dicen que lo último que mueve, pues es la esperanza, ¿sí? Realmente entonces esa famosa caja de Pandora, que a lo mejor en su momento, pues fue un mito, ¿sí? Que en sí era un recipiente de la mitología grega, acuérdense por ahí, pues esta fue ordenada por Zeus, ¿sí? Y el día que fue abierta esa tinaja, pues sí, lo que trajo fueron serias consecuencias, por eso hoy en día abrió una caja de Pandora, significa una acción en apariencia pequeña o inofensiva, pero que puede crear consecuencias catastróficas. Entonces, si estamos hablando de una clara, ¿sí? Que al abrirla nos puede traer consecuencias graves, ¿sí? Pues entonces acuérdense que en esa caja de Pandora que está la esperanza, o sea, está la esperanza que es lo último, lo último, bueno. Entonces yo lo he compaginado y lo he visualizado de cierta manera, ¿no? Al tener ciertos elementos que nosotros no cuidamos, sí, desde lo que son nuestros orígenes, de cuando empezamos, abrimos esa puerta con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, pues yo creo que ahí lo que es el propio contribuyente tiene que tener el cuidado adecuado, ¿sí? En cuanto a toda esa información que realiza de manera digital, ¿sí? O sea, automáticamente todo lo que haga le va a traer graves consecuencias, o en su caso le va a traer un buen comportamiento en cuanto a sus estadísticas. Acuérdense que la propia autoridad últimamente, en lo que es, ¿sí? Sus famosas estadísticas, cuando inclusive te manda a traer a las administraciones locales, te dice, ¿sabes qué es? Que derivado de la estadística que obra dentro de nuestros expedientes, vemos que tus comportamientos atípicos, ¿sí? En cuanto a lo que es lo que venías pagando de contribuciones, pues ha disminuido. Dinos por qué. Ah, bueno, es que ellos ya tienen un historial, ya tienen estadísticas, ya tienen todos estos detalles que a lo mejor nosotros desconocíamos, pero todo eso se derivó a la era digital, señores. Entonces, la era digital, acá es una opinión de este Juan Ángel Jordan Marín, ¿sí? La era digital, nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos profesionales, pues nos dicen que la convergencia tecnológica, propiciada por la llamada revolución digital, constituye un conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de posibilidades a la comunicación humana, ¿sí? La aproximación entre tecnología y medios de comunicación de masas establece un nuevo modelo económico, productivo y social que supone la aparición de industrias, perfiles profesionales y modelos económicos hasta ahora desconocidos. Se presenta, pues, un panorama espectacular donde se multiplican las posibilidades comunicativas y se produce una fragmentación y segmentación de los contenidos. Esta nueva existencia comunicativa implica un nuevo perfil de usuario más activo, así como una estructura productiva con nuevos perfiles profesionales. El valor de la digitalización, por lo tanto, no solo reside en un contexto de reorganización integral de productos y convenios, sino de las formas de trabajo y de la propia estructura empresarial. O sea, si lo estás dando cuenta, o sea, lo que le haré digital es tecnología, tecnología aplicada que ya tenemos que estar nosotros inmersos y dentro de ella muchos, muchos todavía no se quieren colgar de ese cable, de ese cable que los va a llevar a tener grandes beneficios, pero si no la sabes aplicar, si no la sabes manejar, lo que es las contribuciones que nosotros tenemos como mexicanos fundamentales en el artículo 41, fracción 4 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Pues, vamos a traer serias consecuencias. Entonces, hay que tener cuidado con el manejo de esta era digital, pero sobre todo vamos a aplicarla en nuestro propio beneficio. Y al hablar de lo que son los impuestos, acuérdense que por ahí, en el año 2015, la propia Secretaría de Hacienda de Crédito Público, en coordinación y en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, pues nos presentó, nos presentó ese famoso ADN digital, ¿sí? Y pues muchos ya lo conocemos, ¿sí? Muchos hemos oído hablar de ese famoso ADN digital. Pues simplemente, señores, el ADN digital, ¿sí? Supuestamente va a enfocar a la transformación de los servicios tributarios, ¿sí? Las administraciones tributarias en el mundo actúan en un entorno de gestiones públicas reformuladas, modernas y con un concepto innovador de interacción con la ciudadanía. Por su parte, los ciudadanos y empresas utilizan cada vez más aplicaciones operadas sobre internet, ¿sí? Para el desarrollo de sus actividades empresariales, comerciales y personales que reflejan mayor participación en las escenas sociales y políticas que demandan servicios públicos eficientes y pertinentes. En esta búsqueda de eficiencia, las administraciones públicas han realizado importantes inversiones económicas para utilizar las tecnologías de información y las comunicaciones que sujecer cotidiano. Tecnologías que han permitido en distinto grado automatizar un elevado número de procesos y procedimientos, así como simplificar considerablemente el trabajo interno desarrollado por las dependencias, cumpliendo así con una parte de las expectativas que han despertado entre la ciudadanía los denominados gobiernos digitales, ¿sí? O sea, un mundo nos observa, señores, o sea, un mundo nos está observando. Este canal es importante para la gestión pública moderna, lo cual busca evitar, ¿sí? Que los ciudadanos y empresas soporten cargas administrativas que no sean las estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. La gestión pública actual en el mundo, en cuestión del país en particular, considera la prolongada e indebida del uso de esas tecnologías hasta cierto punto a borde nosotros. Ahora bien, en este contexto, si te das cuenta, esas herramientas indispensables para facilitar y simplificar el deber tributario son eficientes en los métodos de recaudación fiscal, cuyo cometido fundamental es posibilitar el financiamiento de las necesidades sociales del país. Ah, ok. Entonces te voy a entender ahí que realmente tú como recaudador de impuestos, tú como gobernante de un país, ¿sí? Me estás diciendo que ya estás entrando en la edad digital, ok. Muchos ya lo sabíamos, a lo mejor otros no lo sabían. Esa edad digital entonces nos va a traer hasta cierto punto información, pero a favor de las entidades públicas, principalmente de la Secretaría de Hacienda y Interacto Público. Entonces, en este concepto, como dice esta diapositiva, se presenta la segunda edición, la nueva administración tributaria, el famoso ADN digital, eje de transformación de los servicios tributarios, en el cual se expresan los abatidos, el SAT, en el desarrollo de servicios electrónicos del periodo 2014-2015. ¿Sale? Y ahí que dice, o sea, si lo pueden bajar ustedes de la página de lo que es el SAT, busquen el ADN digital, así como aparece aquí, y automáticamente van a ver de qué se trata este famoso ADN digital del que estoy hablando. Pero si se dan cuenta acá, simplemente dice, ¿sí? Que va dirigido, ¿sí? Para transformación de los servicios tributarios, ¿sí? Es decir, una inscripción, una modificación de mi actividad, bueno, todo lo que son los servicios que me puede hacer el propio SER, pero también por ahí va inmerso, ¿sí? Va inmerso lo que es un ciclo de un contribuyente, o sea, ahí también es donde el propio SAT, ¿sí? A través de este ADN digital, pues también ya tiene puestos ciertos objetivos sobre lo que es el contribuyente y está viendo lo que es un ciclo de un contribuyente y en base a eso lo va a fiscalizar, señores. Entonces, el ciclo del contribuyente es la ubicación dentro de un proceso versátil de las grandes etapas o fases que se puntualiza una obligación tributaria, a lo cual debe responder la autoridad con un servicio específico para su correcto cumplimiento. Este ciclo ha evolucionado de acuerdo con las propias necesidades que la ciudadanía impone a la administración tributaria, pero mantiene su esencia en lo que respecta al cumplimiento de obligaciones sustantivas. Actualmente, el ciclo del contribuyente se compone de la siguiente manera, señores, hay que chequear ese porque fíjate cómo la propia autoridad ya lo está visualizando, ¿desde cuándo? Educación tributaria a contribuyentes potenciales para promover el cumplimiento voluntario antes incluso de la inscripción en el RFC. Ahorita, por ejemplo, podríamos hablar de ahí de las famosas SAS, ¿no? Sí, de las nuevas formas de tributación. Entonces, ok, mi estimado Juan de Tamaulipas, estos cambios en el SAS son una exigencia de la AUTE. Realmente, entonces, si es una exigencia de la AUTE, imagínense, o sea, ya lo que es el mundo digital, pues realmente ya nos está comiendo, ¿no? Entonces, mi estimado Juan, si es una exigencia, realmente ya lo que era el servicio de administración tributaria, se había tardado, ¿no? Se había tardado hasta cierto punto en poder digitalizar eso y por eso invirtió grandes cantidades de dinero. Bueno, entonces, también te estoy diciendo que en el ciclo del contribuyente está lo que es la inscripción en el RFC. Acuérdense de todas esas, pues, más que nada anuncios, campañas en radio, televisión, prensa, de que, pues, invitan, invitan a los contribuyentes cautivos, ¿sí? A los contribuyentes pasivos, principalmente, a que se inscriban, a que se inscriban a la presidencia social de contribuyentes. Pero como yo se lo estoy mencionando anteriormente, yo creo que abre, abre esa puerta a lo que la fiscalización desde el momento en que esté inscrito, abre la puerta a la fiscalización. Aunque podría decirles también que yo creo que es más, más complicado y te va a traer serias consecuencias catastróficas, ¿sí? Si no estás inscrito en el RFC, ¿sí? Porque la propia autoridad va a tener 10 años para revisarte todo lo que tengas atrás. Pero si te inscribes, pues, automáticamente ya eres oficialmente fiscalizado, pero por 5 años hacia acá, ¿sale? Entonces, la emisión y recepción de comprobantes digitales, señores, o sea, eso es importante, importante, porque en base a eso nos van a dar y meter muchos goles. Elaboración y registro de la contabilidad en este punto de administración tributaria al dispuesto a herramientas electrónicas que auxilen al contribuyente en esta obligación. Contabilidad, señores, ya, ¿sí? Ya están los datos. Presentación de sus declaraciones y el pago de sus impuestos, ¿sí? Sus famosos declaraciones mensuales y en el DIP, bueno, dependiendo del régimen en que se encuentren y si no, pues nos vamos a lo que son mis cuentos para el régimen de la corporación fiscal y así sucesivamente. El famoso clase de comunicación actual, el famoso buzón tributario, que constituye el mecanismo electrónico que agiliza la interacción del consumuliente en cada una de las etapas del ciclo. Y, por último, ya teniendo todos estos elementos, señores, pues, ya automáticamente con un clic empieza lo que es la revisión de auditorías electrónicas. Pero entonces, si te das cuenta, el ciclo del contribuyente, pues, empieza con la inscripción, la comprobación, ¿sí? La contabilidad electrónica, punto, las declaraciones y pagos, ¿sí? Que van a hacer todo esto en contra de la comprobación. El buzón tributario que va a ser un medio, ¿sí? De contacto con el contribuyente y en base a esto, más otros elementos que vamos a ir analizando, pues, me van a hacer lo que es una auditoría electoral. Es decir, me van a fiscalizar ya de manera directa. Entonces, señores, yo creo que todo esto de lo que es la fiscalización del contribuyente, pues, nace desde cuando nosotros nos inscribimos o desde cuando nosotros empezamos a realizar operaciones que le van a llamar la atención a la autoridad. Por eso está la ley antilavado, por eso existen otros tipos de informaciones que solicitan la propia autoridad para que tenga conocimiento de todos los movimientos que realizamos. Entonces, no propiamente porque ya te llega una auditoría electrónica, pues, ya, o sea, ya me he fiscalizado. No, ahora sí ya me está fiscalizando. No, desde el inicio, señores, o sea, desde el inicio ya, o sea, nosotros mismos nos estamos fiscalizando, ¿sí? El que me diga por ahí algo que diga que no es cierto, pues, estará en su derecho, pero a título personal le puedo comentar eso, que nosotros mismos estamos fiscalizándonos porque le estamos enviando la información a la cual estamos obligados a enviarle a la propia autoridad. Entonces, empezamos. Una de las formas de fiscalización de la propia autoridad que nos ha dado a través de este famoso ADN digital implementado, pues, es a través de esta era digital, es a través de lo que es la fluctuación electrónica, ¿sí? Es a través de este comprobante fiscal digital por internet, ¿sí? A partir de este momento, a partir de que sugiero, ojo, tiene toda la información, la propia autoridad de manera inmediata, es eficiente, es exacta, ¿sí? Entonces, señores, ojo, esos cambios generales son exigencias de la hora. Algunos, dice, de los señores asistentes han tenido la misma, significa una revisión médica, digo, para que puedan compartir sus experiencias. Gracias. Silvia, gracias. Pues, yo creo que, mi estimado Juan, yo recuerdo que al menos en la magna conferencia del maestro, con Miguel Chanati, acá en la convención de Cancún, que habló sobre de la contabilidad electrónica, pues, preguntó, hizo la misma pregunta, mi estimado Juan, y dijo, ¿sabes qué? A ver, señores, levanten la banita a todos aquellos que ya les haya llegado una revisión electrónica. Y, pues, ¿cuál fue la conclusión? O sea, que nadie les haya llegado una revisión electrónica de manera, en este momento. No creo que es algo complejo, ¿no? Es algo complejo porque, como tú lo dices, mi estimado Juan, como fue un requerimiento del AUD, la misma propia autoridad, así como que, oh, bueno, o sea, ya tengo los canales, ya tengo las herramientas para poder llenarme de la información y poder iniciar un proyecto de fiscalización a través de una auditoría electrónica. Pero, todavía no existen todos los elementos, ¿sí? Yo creo que necesitan más capacitación, esas propias humanos, ¿sí? Porque, al final de cuentas, son humanos los que manipulan esa información para poder iniciar todo esto, ¿sí? Y no hablemos, o sea, hablemos, por ejemplo, de la contabilidad electrónica. Que levante la mano, señores, ¿quién ya insertó esas famosas pólizas contables? Como lo decía el maestro Miguel Chalate en la conferencia, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita muchos están ahí partiendo la cabeza en intentarlo, en intentarlo, ¿sí? En integrar esas pólizas con los famosos XML, ¿sí? Pero realmente, ¿sí? Hasta cierto punto, pues, empieza a contabilizar, a contabilizar de manera común, ¿sí? Tus XML, tus compras, tus, maneja todo lo que es la, los requisitos esenciales, realiza tus pólizas con tus XML, ¿sí? Entonces, realmente ahí como lo estás visualizando, va a ser como tú vas a tener ese tiempo para poder prepararte para estas revisiones electrónicas. Y bueno, Arely dice, yo ya, mi sistema los integra de forma relativamente sencilla, automatizada. Ah, bueno, exactamente, ¿sí? Por ahí hablamos de varios, este, software, hablamos ahí en la convención, y sí tenían ese problema, porque al menos al enviar lo que era la, la balanza de comprobación, sí, a lo mejor no te marcaba los errores o qué sé yo, por el estilo, y pues a lo mejor existen por ahí software ya actualizados que a lo mejor sí te desaventaja, ¿no? De que te dice, que te marca rápido, rápido los errores, ¿sí? Porque al menos la estás enviando veces y te marca, no, sí, te marca errores, ¿a dónde, no? Pero bueno, qué bueno, mi estimada Arely, que tú con su software, pues ya te las está automatizando de manera directa. Por ahí después nos compartes en forma privada cuál es tu software, ¿no? Juan, a mí solo una visita domiciliaria y te piden hasta el acto del nacimiento del perro. Pues no creo que sí la propia autoridad a veces en sus facultades, ¿sí? De comprobación, pues excede, se extradimita, ¿no? O sea, realmente te pide cosas que realmente no van ni con el, con lo cotidiano de las actividades propias de la empresa, ¿no? Pero bueno, a veces hay simplemente que redactar un escrito en esa misma acta vicio, ¿sí? De la auditoría, pues simplemente manifestar, ¿sabes qué? Pues esto no me aplica, punto. Y se acabó, ¿no? Eso sí, entregar los libros de contabilidad para evitarte la multa, ¿sí? Entregar la documentación en ese momento y pues ya en caso de que hiciera falta alguna documentación, pues pide tu prórroga y esa prórroga es, este, válida para entregar toda la demás documentación, para que la exhibas más que nada, ¿sale? Entonces, eh, si nosotros nos damos cuenta, entonces volviendo a otro tema de lo que era la, esa famosa fiscalización, pues esa fiscalización y vamos a empezar con lo que es el famoso CFDI. Ese CFDI, por ejemplo, yo me he tenido experiencias de que, por ejemplo, la propia autoridad, por ejemplo, vamos con un contribuyente al servicio de administración tributaria, por ejemplo, a renovar su firma electrónica y te dice, oiga, contador Benjamín, José Benjamín Sánchez Castillo, cuyo RFC es tal, me dice acá en el sistema que usted facturó 5 mil pesos. Su pago referenciado, creo que no cuadra, contador, por ahí cheque usted, porque si no, tendría usted que pagar el libro y ella por esos 5 mil pesos. Entonces, ahí realmente vienen todas estas cuestiones de que entonces la propia autoridad, inclusive cuando se meten en sus propios sistemas internos, ya les está marcando, les está rojando con otra información y solamente por un concepto, o sea, vamos a hablar después de varios conceptos, pero ahorita simplemente estamos hablando del famoso CFDI. Entonces, nosotros, ese CFDI, si te das cuenta, acuérdate que el propio Código Fiscal de la Federación, en su título primero de las disposiciones generales, en su artículo 29, te dice, te está fundamentando y te está obligando a emitir el CFDI. ¿Por qué? Porque dice que cuando las leyes fiscales establecen la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos y actividades que realicen, ¿sí? Los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Y ahí te dice que debes de contar con una firma electrónica, con un certificado, bla, 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 ¿sí? Y te dice que el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes que emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios o a través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos que dicha regla se termine. Entonces, te está estableciendo la obligación de que cuando realices estas actividades, ¿sí? Y la propia ley te obliga a expedirnos, pues vas a tener que emitir un CFDI, ¿sí? Entonces, ese famoso CFDI, pues va a ser a través de mis facturas, mi factura de ventas diario o diarias. Entonces, bueno, pues realmente cuando yo me atreva a hacer esa factura, porque realmente me atreva, porque hay muchos por ahí tramposos que dicen, no lo voy a hacer hasta que me paguen, ¿sí? La propia autoridad en su momento cuando permite hacer esa factura, ese famoso CFDI, ¿sí? Pues ya va a tener ahí, y ya va a tener agregado, o sea, ya tiene su balancito, ¿no? A donde diga ingresos percibidos tanto, ¿sí? O sea, de manera diaria, la propia autoridad fiscalizadora ya tiene los elementos, ya te está fiscalizando, ¿sí? Por eso la famosa era digital nos ha llevado a esto, ¿sí? Que nosotros propios nos fiscalicemos, que nosotros propios estemos enviando la información, ¿sí? La información que estamos aquí enviando realmente de manera diaria la estamos dando, la estamos dando, la estamos dando, ¿sí? Y por ahí, por ejemplo, hemos tenido varios detalles, ¿no? Que a lo mejor en su momento la propia autoridad te dice, ¿sabes qué? Es que yo dentro de mi sistema y nosotros a través, nosotros mismos como contribuyentes, como contadores, acuérdate que hay en el repositorio, ¿sí? En el repositorio que tiene el SAT para poder ver las facturas emitidas y las facturas recibidas, pues ahí está todo, o sea, eso mismo es una parte elemental de las herramientas digitales que tiene el SAT para poder fiscalizar, pero muchos, muchos todavía se atreven a decir, ¿sabes qué? Es que de ese repositorio con la factura número 10, pues estaba cancelada porque no me la pagaron o porque me equivoqué y nunca realizaron, ¿sí? La propia cancelación o en su momento una nota de crédito, ¿sí? Que en su caso, pues ya esas notas de crédito no existen porque pueden ser que existen tres comprobantes digitales, ingreso, egresos, ¿sí? Y traslado. Entonces, si realmente aquí cuando nosotros nos equivoquemos, pues lo que vamos a proceder es a cancelarla en su momento, porque ahorita ya está limitado con este complemento de pago que todavía no ha sido publicado, o en su caso, pues hace un CFDI de ingreso y con eso automáticamente, pues estaríamos cancelando esta factura, pero muchos todavía a través de esta era digital actualmente no tienen el conocimiento de los procedimientos que deben de seguir, ¿no? Por ahí iniciamos, hay que iniciar con capacitar, hay que iniciar capacitando a estos pequeños comerciantes, a estas pymes, ¿sí? Para que vayan conociendo, ¿sabes qué? Mira, desde que te paga un cliente en tu negocio y te pide una factura, vamos a ir teniendo cuidado ahí y vamos a ir teniendo esa visualización de lo que estamos facturando. Si realmente en ese momento te equivocaste, cancélala o venga un CFDI de ingreso, ¿sí? Porque todo lo que estés teniendo al SAT ya te lo está manejando en estadística, ya te está haciendo tu expediente propio para que tenga los elementos posteriormente y te fiscalice, ¿sí? O sea, ustedes no pueden decir en su momento, ¿sabes qué contrato? Pues es que esa facturación diaria pues no son tan elementos tan necesarios, que tal vez, sí, también a lo mejor, sí son necesarios, porque la propia autoridad va a comparar tus ventas diarias, semanales, quincenales, mensuales, semestrales y anuales, los va a comparar con tu declaración anual, con tu declaración de pago provisional, en su caso, en el caso de los agricultores de manera trimestral o semestral y punto, ahí ya tienen los elementos para poder fiscalizar de manera digital automáticamente sin estar haciendo compulsas, sin estar pidiendo información a terceros, sin estar solicitando los famosos 50 clientes o 50 proveedores que ya desapareció, pero eso en su momento la tenía. Entonces, realmente, aquí todas estas cuestiones, pues, a lo mejor y siempre puede conllevar a una fiscalización y traerse consecuencias. Con los criterios del SAT habrá, habla, en los sistemas de servicio de administración, muchas crestas. Tan solo con el método de pago, en la práctica, los contribuyentes le ponen por costumbre el método que, con el que les pagan sus, a ver con sus clientes, aun cuando esté pendiente del pago y el SAT ya dijo que si le pone método de pago diferente a no aplicar, se considera de ingreso cobrado discrepante con la realidad. Exactamente, mi estimada Arely, ¿no? Yo creo que acá es importante porque a través de ese famoso, ¿sí?, complemento de, a través de, inicialmente cuando realices el CFDI, cuando lo que te obliga la propia autoridad a ponerle el método con el cual fue pagado o en su caso fue expedido ese famoso CFDI, pues, ya va a tener los elementos y como te comento, ¿no?, si lo compara con el DIP, ¿sí?, declaraciones y pagos, el pago provisional, pues, ahí vamos a reflejar, acuérdense, como personas físicas, pues, nos vamos a ir a un flujo de caja, ¿no?, yo voy a decirle a la autoridad, pues, simplemente yo cobré tanto, ¿no?, pero ojo, es que como dice acá en mi estimada Arely de Pachuca, contador, es que nada mejor, ahí el propio contribuyente, el propio empresario, se equivocó y le puso pagado, le puso, desconoció el método de pago, no se lo asesoró y, por lo tanto, la propia autoridad dijo, ¿sabes qué?, pues, es que para mí no está cobrado, no, es que no está cobrado porque realmente ni me lo pagaron, ah, bueno, pero es que mira, es que tú a la hora de hacer tu CFDI, pues, ya para mí está cobrado, porque no manejas un método de pago correspondiente porque le pusiste esto o todo aquello, ¿no?, entonces, señores, yo creo que empieza lo primero, empieza a la cultura fiscal del propio contribuyente y de nosotros, sobre todo, que tenemos la responsabilidad de irnos a parar, como en su momento yo les decía, ¿no?, ¿sabes qué?, casi irnos a parar junto de ahí del departamento de facturación o en los pequeños negocios, junto de ahí de la computadora donde está la cajera, así que la propia que misma realiza la CFDI y decirle, a ver, ¿qué vas a hacer?, ¿la entendiste?, te vuelvo explicar y si no, volverles a explicar porque nosotros somos esa famosa esperanza que quedó en la caja de Pandora, ¿sí?, acuérdense que lo último, lo último que muere es la esperanza, entonces, nosotros como contadores públicos, nosotros como asesores fiscales, tenemos, sí, todavía esa esperanza de poder ayudar a los contribuyentes, de poder ayudar a los clientes, de poder ayudar al empresario para que realice todas sus operaciones y no tenga consecuencias fiscales como lo venimos viendo, ¿no?, con el simple hecho nada más de tocar lo que es la facturación diaria, o sea, estamos viendo que a lo mejor va a tener varios elementos en donde la propia autoridad se va a fiscalizar y va a tener ciertas discrepancias con la realidad, como lo dice mi estimada Arell. Entonces, no creo que ese es el no. Entonces, miren, la factura electrónica en números, si te das cuenta, esa información salió de ahí del ADN digital, que es el mismo documento que la pueden buscar en la página de atrás, y pues dice que a junio del 2015, ¿sí?, se han emitido cerca de 4.904.150 facturas, ¿no?, pero que lo que estamos viendo realmente son los contribuyentes que han emitido ciento, aunque ya no lo visualizo, pero si ustedes lo pueden visualizar, acá están las cifras de la facturación electrónica en números, dice, el acumulado de esta junio del 2015 es de un millón setecientos cuarenta cinco mil, y bueno, son un número indeterminado que la verdad ahorita no puedo ni leer, son seis, nueve, eh, diez, once cifras, a ver, por el primer valiente que me diga esto, pues realmente ya le ponemos una palomita, ¿sí?, diecisiete mil millones, ah, no, gracias mi estimada Arell. Dice, factura a través de mis cuentas, acá están las cantidades, ¿sí?, factura en herramienta gratuita, también sin buen degrés, y el número de facturas que emiten a diario es en promedio de catorce millones, ¿te imaginas catorce millones de información diaria que tiene el servicio de administración tributaria? Pues es grandísima, realmente tiene todos los elementos necesarios para poder iniciar esa fiscalización, nada más con lo que es la emisión de los casos FDIs a través de lo que son mis ventas diarias. Entonces, señores, realmente, por eso les comento, nosotros propios nos estamos fiscalizando, nosotros propios estamos enviando la información a la autoridad pertinente, y les estamos dando todos los datos de manera inconsciente. Hay que cuidar todo esto, ¿sale? Entonces, seguimos con los siguientes señores, acuérdense que también, ¿sí?, tenemos la obligación de expedir recibo del nómina, ¿sí? Ya terminamos los ingresos, ahora vamos a ver otra herramienta que tiene el propio ADN digital para poder llenarse de datos, ¿sí? Por un lado son los ingresos. Ok, vamos con tus erogaciones, vamos a ver entre las erogaciones que a mí me importan, ¿sí?, que realmente me interesan, son tus pagos de sueldos. Acuérdense que por ahí hay sueldos deducibles, sueldos no deducibles, y sobre todo, que estén librados, ¿sí? Realmente la propia autoridad ya me dice en su momento, yo me acuerdo que agarrábamos las formas de intercord, ¿sí?, de una nómina, y ya ahí le llenábamos a máquinas, ¿sí? Y le decíamos al trabajador, ¿sabes qué? Fírmala, punto, ¿no? Le pagábamos con cheque en su momento, porque si realmente era en su momento, si pagamos el dinero o demás, le informamos a los trabajadores en efectivo. Y la propia autoridad me hacía válida, o esa nómina, print a form, llenada a máquina, firmada por el trabajador, con el cheque, punto, me hacía válida, y pues, ¿sabes qué? A veces cuando hacía sus pruebas de auditoría, ¿sí?, pues, ¿sabes qué? Pásame la cédula de link para checar que realmente los que me estás poniendo aquí, pues, están a dos de alta. Pues, ¿qué crees, señores, es algo, ¿no?, como el famoso timbrado de la nómina? Pues, número uno, acuérdense que ya era obligación de que los empresarios, ¿sí?, de los que los contribuyentes dieran de alta a sus trabajadores en el RGC con la clave de asalariado. Entonces, por ahí empezamos, o sea, por ahí empezamos a admitir a los trabajadores de manera indirecta y de manera inconsciente, porque la propia autoridad me está obligando, pero ese propio trabajador también ya está siendo fiscalizado porque ya se le están dando la información a través de este recibo de nómina cuánto está ganando, cuánto es su ingreso percibido, y a lo mejor, y lo va a comparar después, ¿sí?, con sus adquisiciones que haya hecho, a lo mejor de una casa, a lo mejor de un vehículo, ¿sí?, y ahí va a decir, ¿sabes qué?, el trabajador independientemente de que tenga la actividad de asalariado, el propio patrón lo inscribió, ¿sí?, o sea que el propio patrón lo envió, lo envió y le abrió la puerta también para que sea fiscalizado, pero bueno, es una obligación que la propia autoridad establece en su artículo 99, ¿por qué?, porque dice, quienes hagan pago por los conceptos a través de este capítulo, o sea, de sueldos y salarios, tendrán las siguientes obligaciones, expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, o sea, sueldos y salarios, en la fecha en que se realiza la abogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral. Aquí se refiero a los artículos 132 fracción 7 y 8, y 804 primer párrafo fracciones 2 y 4 de la ley federal del trabajo. Entonces, si te está dando cuenta la propia autoridad y no sabes qué, si tú tienes trabajadores, entonces tienes que timbrar esa nómina, ¿sí? Realmente aquí, entonces, nos vamos a todo lo que es esta cuestión, o sea, esta cuestión de que la propia autoridad ya te va a decir, ¿sabes qué?, y si yo le mandaría mi ganazo de comprobación de que de sueldos fueron un millón de pesos, por ejemplo, las manufactureras, pues lo va a comparar con los recibos en nómina que yo tenía en su momento. Y ahí va a ver que realmente a lo mejor sí concuerda, y si no concuerda, pues me va a hacer no devucible ese sueldo en determinado momento. Y van a venir otra vez las discrepancias, ¿sí? O sea, que si por ahí me están metiendo un gol, ¿no?, a través de lo que es la nómina, porque como les estoy comentando, a través de lo que son las propias maquiladoras, ¿sí?, que su principal, pues es el pago de la nómina hasta cierto punto, pues ya va a tener información. Y ojo, la mejora toda la gente en la informativa de sueldos y salarios también la va a cuadrar, o sea, la va a cuadrar de manera semanal, quincenal o mensual, y de manera anual. Y todavía lo va a cruzar con la balanza de comprobación. Entonces, ahí está viendo, y estamos viendo que esa famosa era digital se está aplicando, se está aplicando como tal, ¿sí? Esas famosas compulsas ya no se hacen a través de los contribuyentes de requerida información, ¿no? El propio sistema ya lo está haciendo de manera directa, ¿sí? Entonces, ahí realmente vamos a ver todas estas cuestiones del famoso M digital. Señores, por ahí estoy viendo que dice Ricardo de Monterrey que se corta bastante en su máquina. No sé por ahí, Santa, por ahí comunidad virtual, si realmente sé así o en internet, ¿sale? Entonces, estamos viendo que esta herramienta, empezamos con el CFDI, ¿sí? De todas mis enajenaciones que realicen, estamos con lo que es el recibo de la nómina que me está obligando a que yo lo timbre, ¿sí? A que yo mismo le envíe la información al SAT, a que yo mismo dé de alta a mis asalariados, ¿sí? Entonces, realmente viene toda esta cuestión, o sea, que te estás fiscalizando tú de manera directa al enviarle esta información. Entonces, y acuérdate que no simplemente es que la estés enviando, sino la propia autoridad te está obligando, ¿sí? Te está obligando que tú le envíes la información de tus sueldos y salarios para podértelos hacer, en su caso, deducible, ¿no? Independientemente de los medios con los que lo hayas pagado, independientemente de que hayas cumplido los demás requisitos que te marca la propia legislación, y independientemente de todo lo demás que te pueda conllevar la propia autoridad a no ser deducible tus sueldos. Entonces, señores, aquí la nómina se cruza de manera semanal, quincenal, mensual y de manera anual a través de tu declaración anual de sueldos y salarios, y de manera mensual la van a cruzar con tu balanza de comprobación. Y estos trabajadores, entonces, también que van a tener, van a tener una fiscalización que están enviando a la propia autoridad el ingreso percibido por el propio trabajador, que en su caso va a tener una discrepancia fiscal en el caso de que él tenga ingresos, maneje dinero plástico, como lo han manejado en otros foros, de que esté pagando tarjetas de crédito, y esos pagos de tarjetas de crédito o esos gastos que está realizando con la tarjeta de crédito, no cuadren con lo que está ganando. O sea que la propia autoridad está acá, pues si me hicieran por ahí vulgarmente, está matando un pájaro de dos, de dos. Entonces, realmente aquí si nos damos cuenta, es algo fundamental, es algo importante, sí, de la información que le vas a enviar a la propia autoridad. Señores, seguimos con el tema porque creo que ya se me va a acabar el tiempo. Y otro, sí, otro, otro, otro de los temas importantes es cuando tú adquieres mercancía o servicios. Acuérdate que la propia autoridad, sí, te va a estar vigilando que todas tus adquisiciones de mercancías o servicios cumplen con los requisitos establecidos para hacértelas reducibles, independientemente de que no nos metamos con lo que son los inventarios, porque si nos metemos con los inventarios va a ser otro rollo, también. Entonces, también otro medio del cual se está haciendo, sí, se está haciendo de información a la propia autoridad para visualizarnos es a través de la adquisición de mercancías o servicios, porque acuérdense que muchos en la declaración anual ponemos, o sea, ponemos adquisición de mercancía 20 millones de pesos, ¿no? Pero si nos vamos al sistema repositorio de lo que es el SAT, nada más existen 18 millones de pesos y luego vemos que, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, vemos que en diciembre se realizaron varios pagos a ciertos proveedores, pero que no nos emitieron ese CFDI. Entonces, hay una discrepancia ahí entre las adquisiciones de mercancías, que por ahí, a través de resolución miscelánea y que por ahí, a lo mejor no lo haga válido a la propia autoridad, a lo mejor a través del litigio, pues nos dice que la propia resolución miscelánea nos dice que tenemos hasta el día último del día, si el día último del mes temeo, para poder reponer todos esos CFDIs. Y yo hice una pregunta directamente en una junta de síndicos que hubo. Oye, si me vas a aplicar lo que dice la resolución miscelánea de poder recuperar todos mis CFDIs a más tardar el día último de enero del año que entra, de mis ingresos o de mis deducciones que yo realicé en el ejercicio anterior y me dijeron la respuesta fue, no, no es deducible, ¿sí? Porque la propia autoridad y la propia ley te lo está estableciendo. Y ellos, por ejemplo, en su momento me estaban hablando, ¿sabes qué, Contrador? Mira, vamos a analizar. Ok, gracias, mi estimada santa. Vamos a analizar algo importante, me dice, mira, Contrador. Bueno, nosotros tenemos adquisiciones, ¿sí? Esa información ya la estamos tendiendo al santo, ¿sí? La propia autoridad te está diciendo, dice, en su artículo 27 dice que las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. Y número 3 me está diciendo, dice, estarán paradas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de 2.000 pesos se reconoce mediante transferencia electrónica. Bueno, eso es otro problema. Pero me está diciendo, estarán paradas con un comprobante fiscal, ¿sí? El artículo 27 me está dando la obligación de que todas esas decisiones y servicios estén amparadas con un comprobante fiscal, ¿sí? Ese famoso CFDI. Entonces, me dices, bueno, vamos por ahí, ¿sabes qué, Contrador? ¿Quieres más? Ahí te va. El artículo 110 que nos habla sobre las actividades empresariales y profesionales, te dice que los contribuyentes de personas físicas sujetos al régimen establecido en esta sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley y en las demás disposiciones fiscales tendrán lo siguiente, ¿sí? Dice, conservar la contabilidad y los comprobantes. Entonces, acá me está diciendo los comprobantes. Ah, ok. Bueno, en su momento tal vez sí tenga razón y a lo mejor no, pero la propia resolución miscelánea me está dando la facilidad. Así acuádense que la resolución miscelánea me crea derechos más obligaciones. Pero, oye, Contrador, primero está la ley y después está la resolución miscelánea. Vamos por más, entonces, vamos a manejar. El RIF, ¿qué te dice? Que también tienes la obligación de pedir un CFDI por tus adquisiciones para que te las puedas acreditar. Y dice, artículo 112, los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección tendrán las obligaciones siguientes. Conservar comprobantes que reúnen requisitos fiscales únicamente cuando no nos hayan emitido un comprobante fiscal por la operación. Entonces, acá está, te está diciendo conservar comprobantes, ¿sí? Realmente cuando no nos hayan emitido un comprobante fiscal por la operación. O sea, te está diciendo, ¿sabes qué? También tienes que solicitar un comprobante fiscal por la operación. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Bueno, ¿quieres más? ¿Quieres más para donde te diga que tienes la obligación de pedir un CFDI por tus adquisiciones? Bueno, pues entonces nos vamos a lo que es el artículo 29A donde te está diciendo la forma de pago cuando sean parcialidades o en una sola exhibición. Bueno, ¿sabes qué propiedad? Ya me estás diciendo los medios para que sea deducible mi adquisición. Ok, está haciendo correcto este contador, pero acuérdate que eso va a llevar un complemento de pago. Así que, ojo, porque realmente nosotros estamos viendo que la propia autoridad también a través de nuestras propias adquisiciones nos va a fiscalizar, pues acá creo que lo importante va a ser, como se los vengo comentando ahorita en este momento, ¿sabes qué? Ojo, cuando tengas o vayas a presentar tu declaración anual, ¿sí? No se te vaya a ocurrir decir que tienes más erogaciones de las previstas y comprobadas a través de tus XML. Ojo, cuando vayas a presentar tu pago provisional en el concepto de erogaciones, ¿sí? Realmente tampoco se te vaya a ocurrir decir, ¿sabes qué? Tengo más erogaciones pagadas de las que aparecen en el sistema repositorio, porque todo lo que aparece en el sistema repositorio son los que realmente están comprobados. Entonces, vamos a ver qué sucede. Porque muchos sí se atrevan a decir en su declaración anual, adquisición de mercancías, 20 millones, ¿sí? Y nos vamos al repositorio a través de los que son los XML, ponemos de 18 millones y aún le quedaron los 2 millones. Entonces, ojo, ojo señores por ahí, porque toda esa cuestión de la propia digitalización, ¿sí? De la era digital ya se está dando. Es un hecho que nosotros propios nos estamos fiscalizando. Y le estamos enviando la información, por ejemplo, en esta primera parte de lo que es la fiscalización del contribuyente que les presento, pues hablamos ya de manera diaria, ¿sí? De lo que le estamos enviando al propio servicio de administración tributaria. O sea, estamos facturando de manera diaria, estamos adquiriendo mercancía de manera diaria, estamos sembrando nuestra nómina, ¿sí? Así como las retenciones correspondientes y ya le estamos dando la información a la propia propiedad. Entonces, yo creo que ahí debe de existir esa cultura fiscal para educar al propio contribuyente, al propio empresario, para que tenga cuidado en todas estas cuestiones de la emisión de los famosos FDIs, de la famosa facturación electrónica. Entonces, señores, pues yo creo que por el día de hoy, ¿qué creen? Pues se nos acabó el tiempo independiente de todo lo que ustedes, pues compartan. Nosotros mismos nos vamos a fiscalizar, señores. Esa es la conclusión del programa por el día de hoy. Dentro de ocho días seguimos con la segunda parte de fiscalización del contribuyente y seguiremos analizando las herramientas electrónicas que tiene el servicio de administración tributaria para fiscalizarnos. ¿Sale, señores? Entonces, nos vemos, nos vemos dentro de ocho días en una emisión más de tu programa JV Fiscal. Gracias, que tengan una excelente tarde, ¿sí? Un excelente fin de semana y nos estamos viendo dentro de ocho días. Gracias, cedo los progres, mi estimada santa. Nos vemos dentro de ocho días.